¡Adelante! Vamos a ver lo que estuvo. ¡Uy! 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 ¡Qué buena rol! ¡Uy! 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 ¡U! Uy! Nuestro jurado por haber estado con nosotros, Vanessa Claudio, Felipe Sánchez y Andy Escalona. Popotito estuvo cita con un niño al que su sueño cumplió. Bo cortejó a Laura y hasta con un unicornio la sorprendió, pero ella dudó en ser su novia al ver un mensaje con Diana. Al traerle a su papá, Jeremy se soltó chillando, pues tenía varios años de no haberlo guachado. Las amorosas cuerpats se subieron enseñando y luego los hombres flacos, gordos y uno que otro ponchado. El chulo compuca a Garibaldi y se fue a cotorrear. A su servidor una flechada, un picorete le logró robar. Oscarín de Jonathan se distanció y ya eligió nuevo amigo. Fue Pepe el original quien resultó seleccionado. Para Jonathan ese no fue el único castigo, pues luego su ex llegó al portal de Pepe y el otro indignado. ¡Adelante! Vamos a ver lo que estuvo. ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Muchiveri máximo! ¡Ay! ¡Qué buena rola! Debatear a Dani, Daniel y Jessica tras tomar terapia regresó como amorosa. Los que anduvieron un rato derramando miel fueron Ana y Jonathan, pero al final no cuajó la cosa. Por seguir enamorado de Magali, Bruno nomás hizo el oso. Brian y la Wander salieron aunque luego la batió. Sebastián le entró al quite ni tarda ni perezoso para recordar viejos tiempos de cuando con ella hace mucho salió.